Te invitamos a que nos acompañes y termines tu día de la manera más amena en el espacio más interesante y entretenido de la radio. Y para conducir este programa, se queda con ustedes, Arturo Castro. Arturo Castro 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 Arturo Arturo Castro Arturo Arturo Castro Arturo Castro Arturo Castro Arturo Arturo Castro Arturo Castro Arturo Castro Arturo Arturo Castro Arturo Castro Arturo Castro Arturo Castro Arturo Arturo Castro Arturo Castro Arturo Castro Arturo 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 Castro Arturo 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 Arturo